Quiero matar. ¿Pero qué le sucede? ¿Dónde se encuentra usted? No. ¿Me ayuda con su nombre? Sentado al filo de un puente, ¿se imagina usted los pensamientos que cruzan por la cabeza de quienes quieren quitarse la vida? Aunque no podamos predecir cuando una persona piensa quitarse la vida, puede ser útil comprender cuáles son los factores que lo influencian. ¿Qué es lo que sucede, señorita? Quiero quitarse la vida, tú entiendo. El Distrito Metropolitano de Quito es donde más suicidios se cometen a escala nacional. Incluso superan las muertes violentas. Es decir, hubo 190 suicidios versus 182 muertes violentas. Y este año estamos haciendo el control, desde el mes de enero tenemos 60 suicidios. Ante esto, la Policía Nacional ha identificado tres puntos críticos donde la gente busca quitarse la vida. El Puente del Chiche en la Ruta Viva, el Puente de Hualo en la Avenida Simón Bolívar y el Puente del Tejar en el centro de Quito. Esos tres puentes tienen justamente personal desplegado, capacitado para poder atender en los intentos que se llevan en los puntos. Los servidores policiales se capacitaron en cómo intervenir ante un intento de suicidio. Les da técnicas de abordaje psicológico hacia las personas, cómo acercarse a las personas con proxémica, con áptica, verbalización y cómo es la manera de intervenir, especialmente cuando se van a lanzar. Tomen en consideración la altura de los puentes, se triplica hasta se quintuplica el peso de la persona. Entonces, si una persona no realiza muy bien el agarre, puede irse encima. Además, se colocaron mensajes disuasivos al borde de cada uno de estos puentes. Según los datos del ECO 911, en este 2023, se han registrado 332 intentos y 115 suicidios a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7.